Desde que tocase un máximo histórico en términos nominales, en los 1921,18 dólares el pasado día 6 de septiembre, la onza de oro registró una importante pauta correctiva que le llevó hasta un mínimo en los 1522,62 dólares a finales de diciembre del año pasado. El exceso de sobrecompra acumulado y el agotamiento del rally alcista del metal fueron determinantes en dicha corrección. Desde un punto de vista técnico, vemos que el metal ha logrado respetar la importante directriz alcista que viene dibujando desde octubre de 2008, cuando muchos se subieron al trade del miedo. En la medida en que no se despejen las dudas sobre la crisis de la deuda en Grecia y su posible efecto contagio a otras economías de la zona euro, la onza de oro estará soportada por el factor riesgo. A corto plazo vemos potencial hacia la zona de resistencia de los 1.700 dólares la onza. Al observar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa están rebotando desde la banda de sobreventa. Al precio le queda potencial alcista por delante. También nos llama la atención lo bien que han funcionado la parte baja de las bandas de Bollinger como soporte. Por el lado fundamental vemos que existen diversos factores que siguen empujando al alza la cotización del oro. El metal precioso es junto a los bonos soberanos de mayor calidad uno de los activos que no pueden faltar en carteras defensivas. La incertidumbre respecto a la resolución de la persistente crisis de deuda en Europa apoya al metal como valor refugio. Otro elemento que privilegia al oro es la política monetaria de los principales bancos centrales occidentales. En mayor o menor cuantía la FED, el BOJ, el BOE, el SNB y el BCE están utilizando tipos bajos junto a medidas cuantitativas que generan temor a una pérdida de valor de las habituales divisas de reserva de patrón fiduciario. Los países emergentes tienen incentivo a comprar oro para cubrir el riesgo soberano europeo y la pérdida de valor de divisas ancla como el dólar y el euro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!